Bueno, listo. Ahí vamos a empezar con la charla de hoy. Bueno, como les decía, le puse un título medio raro, ¿no? Así que vamos a ponerle ciberengaños a esto. Tiene que ver con todo lo que son engaños digitales, también le podríamos decir, ¿no? Bueno, los engaños digitales es donde a través de un medio digital se aprovechan de un tercero, digamos, para sacar la información o tomar el control de alguna cuenta. Acá principalmente lo que vamos a estar viendo hoy, como les comentaba ya antes, para los que estaban en el vivo, si estás viendo esto en YouTube, venite a los vivos los martes y jueves 22.30 hora argentina, porque es mucho más divertido y aparte, como ves acá abajo, está la gente en el chat y podés preguntar. Podés participar, hacer preguntas y las vamos contestando en vivo. Así que nada, vénganse a los vivos que están muy interesantes y muy divertidos, porque encima se divierten entre el chat y eso me hace reír a mí también. Así que nada, hablando un poco de los ciberengaños o los engaños digitales, vamos a empezar a ver el tema de WhatsApp, un poco el tema de las llamadas, de cómo hacen un poco de ingeniería social, que se dan cuenta que es bastante mala. Y después un poquito más de redes sociales y de navegadores. Para empezar, vamos a reaccionar a un capítulo de Policías en Acción, que fue el que me dio la idea de todo esto el día de ayer. Así que vamos a empezar por esa parte que va a ser la más entretenida, creo yo. Bueno, obviamente, acá el poncio pilato, toda información compartida en el stream o en el slide, es para concientizar, no para asustar o paniquear, ni tampoco para usar para el mal, ¿no? Tampoco para el uso indebido. El conocimiento es poder. Una de las grandes frases que me gusta utilizar mucho, ¿no? Porque tener conocimiento está bueno, pero también es un poder. Yo, por ejemplo, uso ese poder de tener conocimiento para compartirlo con los demás y tratar de fortalecer este conocimiento de la ciberseguridad, ¿no? Hola, Vimeo. No, ¿cómo? Hola, Vimeo. Hola, YouTube, me gusta ahí todo saludando, muchas gracias. Pero ahora Vimeo no, creo que sigue existiendo Vimeo. Yo tenía un par de videos subidos en Vimeo. Uh, me estoy, me estoy doxeando. Bueno, vamos a seguir al siguiente slide. WhatsApp. Esto es por donde empezó todo, ¿no? Ayer a la noche, como les comentaba, empezó todo por esto, que vi, ¿cómo se llama? Policías en acción, así que vamos a reaccionar al videíto. Hackermate o Hackemate. Esto, yo, me costó leerlo al principio, ¿no? Porque dice, hacker mate, entonces es hacker mate o hakemate. Pero como que le sobraría la R, me parece. Pero bueno, no importa. Hola, Pornhub. Me llega, si llegamos a salir en Pornhub, yo ya me siento realizado en esta vida. Con temas de ciberseguridad. En Pornhub, realizadísimo, ya estamos. Así que nada, vamos a reaccionar un poquito a Policías en acción. Una de las grandes series y grandes producciones argentinas, ¿no? La cagaste. Ahora tenés que poner más dieciocho. Ya está. Ya está el más dieciocho. Síganme si se escucha bien. Estamos yendo a un conflicto vecinal. Supuestamente manifiesta que hay un montón de armados. No hay nadie armado acá. Un conflicto vecinal, ¿eh? Presten la atención. Ah, ya. No me dejan ni listrar. ¿Hacia dónde estamos yendo? Uh, me acabo de dar cuenta de eso. Paren, 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 paren. Voy a tener que editar el video. Que paren, paren. Vamos a hacerlo bien. Porque no me deja de usar los controles. Sí me deja de acá, pero... Voy a ponerle... No sé. Paren. Voy a tener que abrir en YouTube. Poner una pantalla completa. Ahí está. Y ahí no se ve. Ah, gracias. Bueno, porque quería parar en esto, ¿no? Un poco. Me hackearon el celular en Mar de Plata a mí, ¿no? En Mar de Plata, a mí. No sé. Yo, como estoy manejando, no. Voy a verificar mi teléfono. No, claro. Bueno, ahí ya se nota la acción del ciberdelincuente, ¿no? No, en realidad tampoco es ciberdelincuente porque no tiene nada, mucho que ver con la informática, sino que tiene que ver con una aplicación y tiene que ver más capaz con la ingeniería social que más con los ciberdelincuentes. Pero acá... Yo, como estoy manejando, no, 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 no. No, 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 no. Comenta. No, no. en el video va a comentar que es camionero entonces va a estar comentando cómo sucedió él aparentemente venía manejando y se aprovecharon también que no estaba a su atención ¿se acuerdan que cuando vimos el tema de phishing lo que comentamos, lo primero que comentamos era que la idea de estos desgraciados era primero atacar la falta de atención en la seguridad sino que vos tengas la atención en otra copa o sea, como estar nervioso o estar haciendo otra cosa, bueno a él justo la agarraron manejando, entonces no tenía la atención o prestar la atención de lo que estaba haciendo estaba mal y ahora le doy play y no anda ah, bueno, esto me está pasando voy a verificar mi teléfono bueno, ahí otra vecina va a verificar el teléfono ¿por qué va a verificar el teléfono? porque ahora van a ver que varios vecinos saltan con la misma problemática ¿por qué? y acá es lo que yo siempre digo, ¿no? ¿por qué es importante enseñar ciberseguridad a los demás? porque los demás están dentro de nuestro círculo de confianza y nosotros podemos terminar implicados en este video lo que vamos a ver es que varios vecinos terminan implicados en el mismo ataque así que vamos a esperar que cargue YouTube no sé por qué ahora me hace esto antes ponía cosas ahí lo que hizo es que le dijeron que le iban a mandar el mensaje y le dice agarré lo pasé y automáticamente se le borró whatsapp se le borró whatsapp porque se le logueo, ¿no? ahí el policía con poco tacto obviamente un poco tacto sería un policía del estilo Zepa le dice ¿usted no sabe que no tiene que pasar los datos por whatsapp? un poco fuerte, ¿no? yo sospecho que los estafadores no deben tener conocimiento de ciberseguridad solo te estafan con distintos métodos de ingeniería social claro pero esta ingeniería social está dentro de la ciberseguridad porque están utilizando la ciberseguridad perdón la ingeniería social para hacer un ataque en una aplicación para que después es ese acceso a esa aplicación poder tener otros accesos se tiene y no solamente te roban el whatsapp sino que te roban otras aplicaciones ojo con eso porque el ataque solo termina en una ingeniería social de que te sacan datos por teléfono suele ser un bishing más que todo pero esto es un ataque de ciberseguridad porque atacan varias cosas después quieren resetearte de otras cuentas y todo eso es más complejo obviamente los ciberestafadores no entienden el concepto de ciberseguridad pero si el de la estafa ¿no? tienen guiones guionadas diferentes estrategias para estafar a los delincuentes claro eso es la ingeniería social armar algo y bueno los call centers ¿no? ¿usted no ve el stream de Bicepa? bueno bueno no se me enojen no se me enojen no sean como Sepa le dice el policía gordillo si estaría bien que le diga bueno hay otro dato ¿no? fíjense como este video está lleno de información por eso me gustó yo estaba prestando ADS ahí decía atención este es otro dato los subtítulos están para el juguete pero bueno primero y principal estaba manejando y atendió una llamada telefónica ¿no? porque era lo que quería poner y ahí le dice no es un mensaje de texto fíjense que el ataque no es usualmente por mensaje de texto sino que también lo están haciendo por llamada porque antes lo que hacían era la llamada pero también hay una forma de decirle a Whatsapp que te llame y te diga el código ojo así que ojo con eso piden plata a amigos y reciben lindo circuito herman claro bueno ahí lo vamos a ver sin farta sepa dice no mensaje no menejes menejes dice no tenía manejando no es mensaje de texto bueno claro yo vivo diciendo que no usen mensaje de texto pero bueno es una configuración así que el policía le vuelve a retrucar bueno pero no tiene que ceder los datos de ningún rubro está bien el policía está bien pero creo que le falta un poco de tacto porque no se da cuenta que está hablando con un pobre flaco que recién le hackearon todas las cuentas y ahora van a ver que los vecinos que están alrededor se ven involucrados en esto era una llamada le robó el Whatsapp de palabra más o menos así esperen que cargue youtube no se puede bueno y ahora el chabón se pregunta cómo hago y acá nos damos cuenta de otra cosa que no está mal pero la policía no está lo suficientemente capacitada hoy en día para tratar estos temas hay una parte especial de la policía que entiendo que está dedicado a estos temas pero obviamente el policía de calle no tiene el conocimiento suficiente para poderlo ayudar lamentablemente creo que tampoco es una crítica porque no le podemos decir a los policías bueno aprenden de seguridad seguramente el policía ahí los lleva a la comisaría y hace la denuncia pertinente o algo por estilo pero también es algo que estamos bastante verdes la pregunta es que resuelve haciendo la denuncia que le pida el celu para pericia y le devuelvan uno de entel no 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 tampoco hay que ser tan malo pero ahora como vas a ver creo que está bien plantear la denuncia para que para que se investigue el caso puede ser que no se investigue sí pero estaría seguramente se investigue y capaz en alguno de los casos pueden llegar a los delincuentes y aparte ¿sabes por qué? porque vas a ver que hay un montón de involucrado mirate la chica esta ahora le está mostrando que le están mensajeando a ellas desde el celular de él faltado de la clase de introducción a la empatía exacto esperemos que cargue youtube ¿qué pasó? perdón ¿qué tal? hola ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? de policía de policía es una acción ah bueno no no le hackearon el celular y yo recibí el saldo ¿no hackearon la cuenta de whatsapp? de plata bueno yo estaba yo estaba creída que había sido este vecino pero a él tampoco fue a él también se lo hicieron así que no pasó nada vayan a casa tomátela los audios pero es que no puedo acceder a mi whatsapp ahí el policía lamentablemente agarra y le dice pongan en los estados de whatsapp que le robaron el teléfono el número de teléfono ¿no? por whatsapp y la flaca le dice ¿cómo lo voy a poner si no tengo acceso al whatsapp? lógico ¿no? pero capaz que lo que el policía quiso decir es agarren sus otras redes sociales y publiquen que el whatsapp suyo ha sido hackeado o tomado de control ¿no? sería dicho debidamente ¿no? estos efectos de sonido son lo mejor de policías en acción ni hablar por eso me río cada vez que escucho uno perdón pero nada la edición es fantástica de esto algún día espero que sean mis editores ¿no? ah vos también quiero cambiar claro los hackearon diciendo que era él por eso vine a verlo van casi más gente no porque me pide un código que nunca puedo que no llego no me deja me dice no, verifique no sé qué verifique no sé qué porque ya le cambiaron el nombre de teléfono me rompé todos los vecinos y los remonté también y le iba a romper la casa se recuperó ¿se siguen hablando desde mi centro? 17 mil 17 mil este es el tipo que está caqueando la tipo claro ¿eh? ¿ves? saludos citizens of the world this is a message from anonymous bueno que mezclen anonimus con esto no tiene nada que ver claro y yo ahí ya me di cuenta porque había un caso pero está bien después bueno le contesto me pide 17 llegas porque le dije que no tenía mucho nada le digo que no tengo para transferir que venga por casa o que le hable a mi marido bueno acá como que hay un error ¿no? digamos la vecina con buena predisposición le dice que no tiene plata y que pase por la casa ay no sé si está tan bueno decir que en tu casa tenés 17 mil pesos o sea la plata que sea ¿no? como que estás infiltrando un poquito de de información ¿no? pero bueno nada también está bueno que ella se da cuenta y no cae en esta en este engaño ¿no? así que nada bien la vecina que se dio cuenta lástima que ahí le dijo y ahí me pone esto ¿ves? y me pone volu porque yo a ella le digo sí volu así bueno como que siguió el chat ¿ves? fíjense que todo empezó por un vecino después hackearon a una vecina y la otra vecina ahora le está se estaba haciendo pasar esa segunda se estaba haciendo pasar por ella que se dio cuenta que seguramente como se saludaban tenían relación más cercana y ahora le pone avisame yo le puse ahora sí sí ¿le hablás? ¿ya le hablás? ¿ya le hablé? bueno avísame pero no sé qué quiere poner ahora este es mío es el que está hablando es mi amiga es el que me hackearon el teléfono es la conversación claro ya tenemos tres involucrados por un hackeo se dan cuenta ¿no? por el que yo hincho tanto que a los demás tratemos de concientizarnos en ciberseguridad porque ustedes aunque alguien ese fucking dicho de a mí que me va a querer hackear ahí está el tema ¿no? que a veces no es nosotros sino que a los demás puede ser y aparte esto es una masividad lo que quieren es una masividad de ataques para si le sacan aunque sean cinco mil pesos a diez personas son cincuenta mil pesos ¿se entiende? curso de ingeniería social vecinal avanzado sí deberíamos deberíamos hacer un twitch especial ¿no? pobre igual a mí me da una pena yo lo estaba viendo allá digo una lástima porque encima fíjate que la gente le pedían treinta le digo no tengo treinta tengo diecisiete y le dan la plata ¿entendés? a mí me da pena porque lamentablemente hay gente que cae esto esto es de relativamente lo bueno es que hubo una denuncia cayó la policía y se televisó pero falta un montón ¿no? bueno ahora me quedé sin audio lo voy a poner ¿qué querés que te avise? no le dije que le pida a mi marido que él tiene el número a ver a ver pare que me olvidé de la escena pero porque está esperando que cargue y carga mamá es mi amiga es el que me saquearon el teléfono es la conversación claro a ver lo voy a poner ¿qué querés que te avise? no le dije que le pida a mi marido que él tiene el número me puso avísame y ahora le digo ¿qué querés que te avise? llamalo a él que está trabajando si podés me pone claro claro le voy a poner si llamalo a él decine vos le voy a poner no puedo bolu la musiquita de fondo te paso los datos bueno dale ¿qué le puedo poner? ¿qué rompe eso? bien viene ahí la señora entrando en la ingeniería social ¿vieron? la señora entiende la ingeniería social y dice ok le voy a escribir como le escribiría para que no se dé cuenta muy bien la señora muy bien ahí el contraataque este me pasó al nombre de y ahí le sacan los datos de los atacantes o por lo menos de la cuenta vale aclarar que seguramente la cuenta que le estén pasando no sea de ellos directamente salvo que sean muy boludos sino que es una cuenta que ya robaron también ojo y me atrevo a saber hasta que de banco es pero bueno no lo voy a decir para no manchar algunos bancos para mandarte menos malo porque lo hubiera hecho es lo más boludo vos también no pero yo te conozco boluda ¿cómo te voy a decir que no? ¿ustedes entraron por ejemplo a algún link algún mensaje algo que les pasaron donde creen que les pueden haber caqueado de esa manera ¿cómo fue? yo hoy a la mañana puntualmente me dice hola benifiquen no sé qué benifiquen no sé qué hola benifiquen no sé qué benifiquen no sé qué ¿me podés hacer un favor? estoy estoy instalando mi whatsapp te van a mandar a vos un código ¿me lo pasás? ¿me haces captura y me lo pasás? yo como era captura pero como era captura porque no si me dice tenés que entrar al link que yo te paso ahí no voy a traer ven acá entramos en otro caso la gente ya aprendió por suerte seguramente ven los streams de Bicepa que no hay que hacer click en un link si no estamos seguros bien estamos bien pero ¿qué pasa? estos desgraciados aprendieron eso y empiezan a utilizar otra metodología ¿no? ya el phishing por mensaje no va más no le mandan un link para que entre y robarle la cuenta sino que agarran y le mandan un SMS o le revocan la cuenta ¿no? falta educación básica también ni hablar sí bueno igual la educación básica va por otra parte no tiene nada que ver con este caso puntual ¿no? ¿se puede modificar el número de recupero? ¿qué hace Santi o este? ¿todo bien? no sé si se puede modificar el número de recupero lo que sí podés hacer es ponerle un código o un pin de seguridad al WhatsApp podés hacer ciertas cosas para que esa persona no lo pueda recuperar ¿cómo tenés que recuperar una cuenta de WhatsApp? tenés que ponerte en contacto con el soporte ellos hacen la verificación de datos y después te recuperan la cuenta pero lamentablemente vos no la podés recuperar igual acá en Argentina son personas gitanos 3.0 ¿de qué están hablando? ¿qué tiene que ver los gitanos con esto? me supera me supera ahí y pero ¿qué onda eso? ¿no se puede rastrear la transferencia? sí Rulo obviamente vos podés rastrear las transferencias pero bueno la cadena de investigación se hace mucho más complejo se hace lo que se llama el digamos vos ponele que tenés los datos ahí de esa cuenta pero después tenés que saber quién hackeó esa cuenta ¿no? no es solamente de transferencia porque seguramente de esa cuenta no hagan otra transferencia a otra cuenta y tenés que hacer una investigación y todo eso lleva tiempo que hace que estos malhechores se oculten lo más posible ¿no? la cadena ¿qué se hizo? ¿qué cadena? la cadena de transferencia sí se puede pero lleva un tiempo hasta que en alguna parte lo podés llegar a perder que es la bajada final en el banco si ellos actúan bastante rápido seguramente puedan sacar la plata antes de lo que suceda o lo terminan llevando a una fintech y de la fintech terminan comprando cosas nos mandan a otra dirección que no bueno hay un montón de formas no voy a comentar todas las formas porque ya veo que alguno de los que me está mirando es un desgraciado no le vamos a dar ideas ¿no? sí pero la gente es insolvente ¿unsan mulas? claro totalmente no solamente mulas como personas sino que mulas son también las cuentas ¿no? que de banco y todas esas cosas que te dan salvo en algunos casos que son medio pelotudos y dan cuentas de ellos que existieron en otros lugares del mundo son bots sí el tema del bot es que le saca fácil la ficha hoy en día con inteligencia artificial el bot va a estar medio difícil sacarle la ficha ojo ojo con eso se van al carajo con la edición sí son un genio la cadena se rompe por el eslabón más débil muy bien Jay sí pero le manda la captura sí lo de la captura fue un montón decís bueno está bien entendió que no hay que mandar link pero le manda la captura de un mensaje con un código raro raro pero bueno nada por lo menos aprendí una cosa hola Sepa muy bien disfrutando de tu directo bueno me alegro Santi Chuten algo que se podría hacer para evitar sería poner un pin para bloquear el chip así no te pueden clonar tu número son dos cosas diferentes Chuten tenés lo que se llama el POC que si no me equivoco es que se pone el chip y después tenés el pin que le pones a la aplicación acá lo que está pasando no le roban el número ojo no le están haciendo un robo de número lo que le están robando es el acceso a la cuenta de Whatsapp que es diferente ¿qué hacen? se lo vean por la página web por Whatsapp web o algo por el estilo no necesariamente le tienen que robar la línea porque por algo que comentan acá la persona puede llamar por teléfono así que no hay un sim swapping o algo por el estilo por lo que comentan en este caso lo que le están sacando es la sesión de Whatsapp ahí como dice 22 son dos cosas diferentes igual dentro de las recomendaciones que vamos a ver al final van ponerle el código a la sim para que en caso de copiado porque una cosa es que te lo clonen y otra cosa quedan sin swapping si hacen sin swapping el pin que le pongas al chip no sirve de nada pero si te roban la cuenta de whatsapp y le pusiste pin a la cuenta de whatsapp no la van a poder levantar así que no solamente necesitas ese codiquito que llega por ese mes vamos a seguir con esto bueno ahí vieron el recuadro los códigos de seguridad son personales y nadie nadie va a pedir en realidad todo el mundo te lo va a pedir no se lo tienes que pasar estar de vuelta otra vez en un rato era el código de seguridad eso es más boludo vos también hola beneficio no se que beneficio no se que hola beneficio no se que beneficio no se que en orden cronológico primero lo hackearon bueno es lo que nos pasó y de ahí sacó todos los números y de ahí sacó porque yo tengo que no si a él no lo hubiese pasado hubiese muerto acribillado acá tranquila vecina tranquila vecina bueno acá volvemos a hacer hincapié ¿no? en la ¿cómo decirlo? la cadena de de hackeos por eso es importante concientizar porque si concientizamos y logramos que estas cosas se paren primero que no haya el primero ¿no? de la cadena sería lo ideal pero si hay un primero sería buenísimo que ese primero o el segundo pueda cortar esa cadena entonces por eso es lo importante de esta concientización que es la que quiero lograr haciendo los streams ¿no? que si nos concientizamos y concientizamos a la gente que está a nuestro alrededor podríamos parar un ataque de esto lo más rápido posible ¿y qué genera que paremos un ataque lo más rápido posible? que las personas involucradas sean las menores imagínense que por cada una de estas personas yo me imagino mínimo son 50 contactos y si a esos 50 contactos le haces el cuento del tío y de esos 50 te entra uno más y empezás así es una cadena de nunca terminar más allá de que ya tienen tu número de teléfono tienen tus datos van posiblemente puedan leer tus chats con otras personas tomarte información sensible después puede haber extorsión por información que hayas tenido en tu whatsapp nada es heavy el tema entonces por eso estaba bueno el tema de concientizar esto disculpen que hago mucho hincapié en esto pero igual que ustedes seguramente no quieran ser víctima de esto y yo me siento relativamente seguro en que si me pasa esto a mí yo voy a poder cortar la cadena de este acto delictivo ¿no? pero ¿qué pasa? hay gente relacionada a mí que posiblemente no lo haga entonces quiero que todos estemos lo suficientemente seguros para que no lleguen a esas personas que también están relacionadas a mí como todos ustedes entonces es importante ¿viste que era mejor el ICQ que no te quedaban en los contactos? sí totalmente estamos de acuerdo ahí por eso yo le pasé mi ICQ sí obviamente nos tenemos en ICQ lástima que no lo abra igual WhatsApp tendría que estar obligada a concientizar igual WhatsApp está haciendo varias cosas y mismo hace poco hizo una modificación bastante importante es increíble que aunque diga no le pasé este código a nadie ellos van y lo pasan van y los pasan sí eso es lo loco digamos mismo WhatsApp te dice no le pases este código a nadie que te lo esté pidiendo si ustedes leen todo el mensaje que les llega de WhatsApp se van a dar cuenta que en el mismo mensaje que te llega el código te está diciendo no lo hagas pero bueno hay gente que lo pasa aguante Telegram no Santi lamentablemente los robos de cuenta de Telegram se pueden hacer y de forma muy parecida ojo esto aplica a varios de las aplicaciones de mensajería no solamente a WhatsApp debería poner ni a tu hermana totalmente cuando me dijo el muchacho de la esquina me hackeó el teléfono lo vine a golpear cuando lo veo llegar y echándose para ahí y se lo pongo pero empezó a explicar y no me cerraba tampoco y es raro lo que explicó primero que no entiendo nada como llegó el muchacho de la esquina que ni lo conocía con contacto tuyo bueno acá tenemos otra situación ¿no? y esto es lo importante para demostrar cómo la ciberseguridad del mundo vieron que yo hablé varias veces entre las guerras que está pasando entre diferentes países no solamente la que conocemos más entre Rusia y Ucrania sino sí Rusia y Ucrania sino que hay otras guerras que se están viviendo en el mundo cómo esas guerras de lo físico pasan a lo cibernético bueno acá lo que podemos ver es cómo lo cibernético puede pasar a lo físico donde un vecino puede terminar golpeando a otro porque cree que en ese robo de identidad que se produjo entre cuentas de Whatsapp puede llegar a cagarlo a trompadas porque pensó que le estaba robando plata ¿se entiende? y aparte porque puede entender que le estaba queriendo hackear o robar la identidad a su esposa entonces ojo acá se puede ver claramente cómo desde la ciber podemos llegar a pasar al mundo real así que a tener cuidado ¿no? viene el señor pensaba elegir la violencia primero claro casi lo cagaba atropada ¿viste? la regla de los 6 grados con un poco de esfuerzo llegas a Biden sí olvídate el tema es que la gente que está más cerca va a tener más protección entonces va a ser mucho más difícil aguante trima no sé qué es trima o trema no tengo idea Tony me supera ¿eh? ¿quién es el culpable si muere alguien? buena pregunta no sé qué es trema y Jay le dice por dos ¿de qué están hablando chicos? me están superando no sé si hace algo de hace un par de años sigamos viendo porque esto no tiene desperdicio no sé encima yo tengo trabajo con el teléfono teléfono tengo 1500 contactos bien se sigue empeorando la cosa vieron que al principio todo empezó con un vecino que les hackean en whatsapp y este video demuestra por qué es importante y por qué tanto y llevó la bola fíjense que primero fue un vecino que les hackearon whatsapp que vos decís bueno no pasa nada que el típico comentario de que no está en este mundo no ay no pasa nada a mí quién me va a querer hackear bueno de ahí llegamos que hackean a otra vecina y esa otra vecina cuando le toman el control de teléfono quiere sacarle plata 17 mil pesos a otra vecina no solamente eso sino que cuando el esposo de esa vecina se da cuenta quiere ir a cagar a trompadas al primer vecino obviamente no porque estaban pensando que le y no solo eso sino que a una de las chicas o señoras que le hackean el teléfono tiene una cuenta donde tiene más de mil 500 contactos y son de trabajo entonces acá vos estás viendo como un caso simple como un hackeo de un whatsapp de un pobre señor que venía manejando desde el mar de plata hacia buenos aires ponganle creo que era buenos aires como no presta atención porque no tenía los conocimientos y porque lo agarraron en un momento que estaba manejando que está mal atender el teléfono cuando está manejando claramente le hackean el whatsapp ¿y cómo termina en esto? yo cuando vi este video dije esta es la mejor demostración que podemos hacer en el stream ¿no? así que nada terrible ahí veo el mensaje Trima es un servicio de mensajería instantáneo desarrollado por la empresa suiza Trima G-M-B-B-B-H su característica más diferenciada frente a otras aplicaciones similares es su compromiso con la seguridad y con la privacidad bueno lo mismo dice de signos fuera de la joda este video debería pasarlo en los colegios centros de jubilados el tuyo explicando todo es un ejemplo hecho derecho ¡ah! vamos me gusta me gusta pero yo vi este video ayer y digo loco este video es excelente tiene todo lo que venimos hablando hace 3 años en el stream ¿no? ¿cómo un hecho aislado de un hackeo de un whatsapp termina implicando a miles de personas y poniendo riesgo seguridad física de personas trabajos de personas terceros atrás que no sabes dónde termina es excelente este video nada y ni hablar que es excelente porque es policías en acción una de nuestras series favoritas ¿no? o por lo menos mía ¿por qué es la pata de lana ¿por qué es el pata de lana también el vecino de la quina? no, no pará no saquemos esas conclusiones que no sabemos no nos metamos en quilombo y no tenés que darle a nadie tu número de celular bueno sí vamos bueno con Telegram haces lo mismo le pasas el nombre de usuario pero bueno es otra cosa no mezclemos temas millones no bueno no sé si millones implicados pero es terrible ¿no? sigamos viendo porque esto sigue sin tener desperdicio chicos creo que más o menos el hilo lo más grave está terminando acá pero siguen hablando de este tema que es importante entenderlo ¿no? a ver ahora le doy play y ahora en YouTube se le ocurre cachear no sé la barra cacheada ¿alguna red social como para dar aviso? ah es ya me cackearon en Facebook hace dos meses también listo chicos cerrame la nueve dice yo cuando veía esto les juro eran las dos de la mañana y cuando veo este me dio una lástima pero me cagué de risa digo ah bueno pero este señor pobre le hackean todo claramente este señor no tiene información porque no solamente le hackearon su WhatsApp porque se hizo este video sino que también le hackearon en Facebook ¿entendés? y a mí me dio lástima pero me solté una carcajada dos y media de la mañana viendo esto en la cama sola así dije no la puta madre pero ¿entienden la trama de todo esto? pobre flaco no tenía ningún tipo de información de que se ve que estas cosas pasan y no tenía las herramientas ¿no? porque la información en estos casos es herramienta y lo importante de tener esta información para poder finalizar estos actos delictivos pero fíjense por donde empezó la cadena ¿no? nada un poco más de información y esto no pasaba miles de personas se salvaban de poder ser hackeadas a cargada dale bueno este es un un poco de doxeo que hace Chabón lamentablemente no debería estar diciendo estas cosas en televisión ¿no? tema la casa por los chicos los chicos también todavía no llegaron yo me voy a las 4 de la mañana vengo hasta ahora listo doxeadísimo ya sabes los movimientos del Chabón nada acá le erraron de poner esto yo estaría bueno que lo hubiesen cortado ¿no? tengo más tarde ¿a qué te dedicas? yo manejo camión me hackearon el número mío a través de hackear el número mío le saltaron el contacto mi número a otro WhatsApp al WhatsApp que tienen ellos pasaron el número mío al WhatsApp de ellos y ahí a través de eso a mi contacto le dieron plata por todos lados mi hermano es policía de acá de Morón yo tengo un problemita no, digo problema así de teléfono o que yo no conozca él me dice no atiendas el teléfono no habrá mensaje a la madrugada a la madrugada por eso y te llaman yo dije ¿qué hago? apago el teléfono ¿cómo lo atiendo? si cada vez que les caiga algo van a tocar y van a abrir obvio papito que te va a pasar esto ¿son todos vecinos? la señora la señora como que obvio papito porque te va a pasar esto también parece el poli ¿no? poco filtro pero nada acá ya lamentablemente me empecé a sentir mal por el pobre flaco porque lamentablemente le faltan herramientas y ahí es donde decís che acá capaz faltaría una vuelta de rosca de las empresas a obligar a hacer cosas doy el ejemplo y por qué comento esto el tema de Google hoy Google te obliga a tener un segundo factor de autenticación esperen que voy a tomar agua porque se me está secando la gana hoy Google te obliga a tener un segundo factor de autenticación no podés no tenerlo entonces para mí hoy Whatsapp debería obligarte a configurar el pin una vez que configurás por primera vez la cuenta después lo que hay que ver son los métodos de recupero de las cuentas ese es otro tema pero es interesante ver todo este video no tiene desperdicio en serio porque muestra la realidad este video es excelente por eso digo que falta educación hay gente que no está preparada para manejar Facebook Whatsapp claro correcto comparto 100% me llega con lo que decís hay gente que no está preparada pero bueno nuestra función o por lo menos yo siento la responsabilidad como dice la primera frase que pongo en los slides siempre la información es poder el conocimiento es poder entonces yo desde mi punto de vista que trato de hacer tratar de hacer estas concientizaciones este video que seguramente después lo pase en YouTube y se lo pase un montón de contactos que les pueda llegar a pasar esto entonces nada pongamos nuestro granito de arena porque no solamente podemos reparar en que las empresas hagan cosas aparte las empresas también pueden hacer cosas pero también están limitadas vos podés hacer un montón de cosas pero si por ejemplo antes vos podías robar una cuenta de Whatsapp sin ese código de recupero pusieron el código de recupero y ahora a través de la ingeniería social inventaron cómo robar esos códigos de recupero se entiende lo complicado digamos las empresas hacen sus cosas pero tampoco es un conjunto de cosas que necesitamos para que esto funcione bien el cibercrimen ya mueve más dinero que el tráfico de armas en serio y no discrimina a las clases sociales mira terrible eso cómo hay gente que no está preparada jaja nunca la seguridad puede estar en contra de la inclusión pero no tiene nada que ver con la inclusión esto 22 lo que está diciendo Messiah es correcto digamos que hay gente que no está preparada para manejar ciertas cosas digamos vos podés subirte a un auto y manejarlo sin tener una licencia de conducir sí obviamente y posiblemente si no sabes manejar choques en la primera ¿se entiende? a eso está apuntando Messiah esto es lo mismo justamente si hay gente que no está preparada tenemos que ayudar a que estén preparados y que nos pasen estas cosas si la única forma de seguridad es no dejando pasar a las personas perdiste la guerra ¿eh? no no te estoy entendiendo el pensamiento 22 perdón pero acá la idea es que no no que toda la gente sea hackers y sepan mucho de seguridad sino que tener la información para poder manejar esas cosas nada más claro que jamás van a pensar que alguien les va a sacar sus cosas pero es como dejar la puerta de tu casa abierta claro acá lo primero que tenés que pensar lamentablemente es que siempre alguien te va a querer sacar tus cosas aunque no seas nadie el primer error en el pensamiento es quién me va a querer hackear o robar algo a mí eso es lo que tenemos que primero tratar ¿no? que las personas sí pueden ser susceptibles a estos robos ¿no? nadie entra a tu casa a robar fotos de papel pero podrían sí bueno pero a tu casa van a entrar a robar otras cosas chicos y chicas buenas esto me hace recordar ese video de unos guerrilleros en África que le dan una ametralladora a un mono y el mono empieza a tirar tiros y sacar y lo saca corriendo totalmente Ale totalmente así vamos a seguir porque si no se va a hacer interminable pero no quiero que quede muy extenso el video igual va a quedar re extenso pero es para hablar un montón otro de los motivos porque yo no estoy en grupos o estoy en muy pocos grupos ¿eh? ¿por qué? porque si están en grupos que hay gente que ustedes no tienen relación o no conocen puede pasar estas cosas ¿se entiende también? ojo con los grupos ojo con los grupos el grupo tiene el grupo que tiene que pertenecer mi recomendación es que conozcan a todos el primero y el principal y que sea gente de confianza porque si no pueden terminar en la volteada eso es importante ¿no? dale youtube no sé nada yo a mí no me meto no somos de Policía en Acción ¿recuerda el programa Policía en Acción? estamos grabando para Policía en Acción tranqui tranqui eh tengo que conocer el número para que yo atienda si no si decime cuña le pone si me imagino bueno necesito hacer una transferencia y tengo mi app inhabilitada le pone dale en dólares le pone mi hermano como la otra vez decime y te paso le pone bien un genio y se ha dado cuenta podrías hacerlo desde tu cuenta yo te devuelvo en dos horas le pone claro a todos le puso lo mismo ¿cuánto necesitas le pone mi hermano? 30.000 ven ahí alguien ya se dio cuenta y lo boludea segundo se fijan que como decían ustedes mismos en el chat hay un guionado de todo esto porque repite las cosas ven hasta los montos repite eso es lo loco capaz que hay hasta un análisis hecho de cuáles son los montos que hay que pedir ojo no estaría mal que que hayan hecho un análisis pero fíjense que pide 30.000 y si no lo baja y pide otro otro monto pero fíjense como una persona ya con algo de información lo boludeo y le dijo te hago la transferencia en dólares es como ya un montón oh Dios no sé por qué está haciendo esto el caché de de hola a los pibes de mi trabura le puse le pidió 30.000 pesos le pidió si claro llego le pone ah repagate que buenís el chabón le pone ¿no ve? 30.000 que necesita llegás avísame y te paso los datos si claro llego le pone ahí te paso el alias pum pum le pone todos los alias los datos y mi hermano le pone ahí voy a depositarte esto pedazo de larva jaja gil de le pone ahí la termina poteando avísale al menos a un compañero o algún contacto tuyo no si toda la tarde te voy avisando ah 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 hola ah 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 eso me llamaron a mi no claro eso me llamaron ven lo llamaron si lo llamaron no le hicieron ni sin swapping ni le clonaron lo único que le hicieron es le robaron la cuenta de whatsapp ah bueno lo mismo que me pasó a mi ahora que es mi ta plata me hice no yo necesito por ahora bueno esa es una buena medida si alguien le llega a pedir algo que les parece dudoso llamen llamen y hablen directamente con la persona o tengan un en el segundo factor de autenticación ¿se entiende? si hay algo importante reautentiquen a esa persona que le está pidiendo algo importante entonces los compañeros que hicieron eso fueron muy hábiles porque lo que hicieron sin darse cuenta es un doble factor de autenticación ok me pediste plata listo te llamo hola ¿qué pasó? ¿qué necesitas? y ahí verificas que la persona que te estaba pidiendo algo que es importante sea la persona porque a veces puede pasar que alguien necesite plata de urgencia pero bueno obviamente hay que verificarlo así que nada buen punto este y le damos tiempo que cargue de vuelta no porque me están mandando mensajes no me hackearon la cuenta ¿ves? me voy a fijar el whatsapp no puedo entrar en whatsapp hasta luego vecino gracias muchachos bueno nada excelente video que representa lo que venimos hablando hace años acá y los que vienen divulgando un montón de personas con respecto a la ingeniería social y a la ciberseguridad ¿no? me parece policías en acción zarpado gracias gracias por este video policías en acción espero que no se enojen por esta reacción pero viene al caso de este stream ¿no? que estamos justamente hablando de ciberseguridad y de los actos estos lamentablemente que están pasando ¿no? a ver así que bueno les gustó les pareció interesante sigue un poquito más vamos a ver algunas otras cositas no se vayan no se vayan sé que uy se hizo re tarde pero quédense banquen capaz que salen varios videos para youtube a ver si no sabes manejar primero aprende a manejar antes de subirte a conducir un auto no se me totalmente de acuerdo con vos me parece lo mismo como vos decís siempre está está la frase si no tengo nada importante para que me roben claro es que la gente no sabe lo importante de las cosas hasta que se lo roban yo siempre digo lo mismo ¿quieren hacer la mejor prueba? alguien que me dice no tengo nada importante en mi celular le digo ok hace una prueba muy fácil andate a trabajar cuando te toques si vas todos los días presencial o si vas cada tanto agarra a las 8 de la mañana cuando salís de tu casa deja el celular en la mesa y volví a las 18 a ver si no tenías nada importante en el teléfono vamos a ver hágan un día la prueba un día de los 365 que tiene el año deja tu celular a ver qué pasa a ver si no tenés nada importante vas a ver lo importante que es si no si no posta chocás y dañás a otros como pasa aquí en el robo de la cuenta del maestro claro ese es el análisis ¿no? que fíjense que gente que capaz que piensa que no tiene nada puede dañar a terceros por eso es importante hacer seguridad para cuidarse a uno y a los demás esto lo he dicho en un montón de stream ya me han escuchado ustedes están los de siempre así que ya hice el quema coco a todos seguramente tiene todo estudiado este tipo si con respecto a la plata para mí si piden 30.000 es por algo en especial habrán hecho algún análisis o algo por el estilo que 30.000 es un monto aparte después bajan a 17 hay un estudio seguro a esas personas que dicen no tengo nada importante para que me roben hay que decirle que hoy la información es un activo y todos tenemos la información en las redes si Avalon correcto es excelente tu comentario el problema está en que a veces eso hay que pasarlo a la realidad la ¿cómo es que dicen las palabras se vuelan y todo eso? bueno esto es más o menos lo mismo vos le podés decir eso a una persona pero podés seguir sin comprenderlo porque cuando vos le decís eso es un activo hay gente que no sabe que es un activo que es un pasivo que es nada y no quiero ser malo con otras personas y decir que hay otras personas que no saben sino porque no tienen nuestras mismas vivencias nada más y nuestro trabajo es ayudar a esas personas a tener ese conocimiento ¿cómo podemos hacerlo? mostrárselo en la realidad decirle ok vos pensás que tu información no tenés nada ok dame tu celular déjame revisar tu celular y te van a decir que no entonces le decís pero ¿por qué? si no tenés nada en tu celular ¿por qué no me lo dejas revisar? ah bueno y ahí empiezan a caer obviamente no le revisen el celular no sean tóxicos pero traten de buscarle algo más cercano a la realidad porque lo que tenemos hoy en día con la digitalización es que como que hay una separación entre la vida real y lo digital y hoy esa vida digital y real o tu vida física es casi lo mismo que es lo que juega esa virtualidad ¿no? esa separación de las cosas y en realidad esa separación de las cosas no existe antes vos tenías tu plata en un banco y estabas muy separadas a otras cosas ¿no? hoy tu plata en un banco que tenés en una app en tu celular no está separado de tu realidad es el día a día mismo me imagino que muchos de ustedes y muchas de estas personas deben usar hasta su celular para pagar por mercado libre por QR así que imagínense todo lo que hay ahí imagínense si vos le podés demostrar a una persona que podés hacer el recupero de tu cuenta de mercado libre a través de tu WhatsApp imagínense ¿no? pero se lo tenés que demostrar porque si se lo decís no pasa nada por eso este video me parece un video excelente como ahí dijeron para mostrar en todas partes yo este video lo voy a difundir por todas partes no hablo de mi video del stream hablo del video de la gente de policías en acción que capaz que no le hicieron con esa finalidad le hicieron con otro pero a nosotros nos sirve perfectamente para esto yo no entendí muy bien la película la policía sabía que asuntos internos le tendía una trampa se voló cualquiera turquín Alex muy buena la temática gracias Alex igual falta falta un poquitito porque pensé que esto iba a durar menos muy bueno va de 10 vieron saludos compasepa saludos Betillo gracias por pasar con que te roben contactos alguno va a tener un mango totalmente alguno va a caer sonó a tangalanga lo del activo y pasivo opa bati cachetazo si no entiende totalmente bien ahí avilon que estuvo en los streams anteriores el tema no es si tiene o no tiene es si lo hace puede dañar a otro bueno si totalmente y mercado pago que te chupa guita de la cuenta poniendo un CBU y mercado pago que te chupa guita de la cuenta poniendo un CBU no entendí eso muy buen mal Diego bien bien vamos ahí bueno vamos rápido en lo que queda porque tengo otros ejemplos que son igual de buenos que algunos seguramente los vieron porque se viralizaron pero los tengo y los voy a pasar casi que podría terminar el stream acá porque es excelente todo esto que vimos pero yo quiero dar un valor agregado hay aún más para ver llamadas vimos el caso de whatsapp no recién vimos el caso de whatsapp y como con un whatsapp pudieron afectar miles de personas puestos de trabajo seguridad física un montón de cosas ahora vamos a ver ejemplos de llamada de ingeniería social esto no los voy a pausar porque son videos cortos y después si quieren hablamos un poquito de cada uno pero seguramente muchos los hayan visto pero me parecieron excelentes compartirlo con ustedes para que se vean los casos reales estos son todos casos de que la gente los detecta y por eso los graba vamos esperemos que cargue youtube siempre hablamos de como te hackean o pueden hackearte el whatsapp bueno a ver no es que las personas de la tercera edad les cueste les cueste entender el proceso de como les pueden hackear el teléfono muchas veces me preguntan por privado me explicás un poco mejor en este ejemplo que vas a ver ahora que van a ver ahora la verdad es que la persona que se graba graba todo la estafa completa lo llaman de la cárcel por un tema de la quinta dosis obviamente no le dicen que son de la cárcel le dicen que son del ministerio de salud lo vamos a escuchar vas a ver el paso a paso y muestra clarito como te hackean el whatsapp él llega hasta la instancia final obviamente se termina burlando de los delincuentes pero digo sirve para aprender Antonio si usted contiene primera segunda tercer y cuarta dosis suministrada canales ¿Queríamos verificar y confirmar si estamos en lo correcto? Sí, sí. Perfecto. De la primera a la cuarta dosis, ¿ha tenido algún síntoma recurrente que me quiera manifestar como de cuerpo de COVID? No, ninguno. Perfecto. ¿Hace cuánto se ha suministrado la cuarta dosis, caballero? ¿Recuerda el día y la fecha? No, no. En este momento no recuerdo. Perfecto. Le vamos a gestionar y otorgar el turno pertinente de su quinta dosis de refuerzo para el día lunes 27 de febrero a la 10.30 hora M. ¿Le quedaría cómodo o desea modificar? No, está bien. Perfecto. O si no, dígame un horario por la mañana o por la tarde y yo se lo gestiono sin ningún inconveniente. No, no, no. Está bien. Puede ser. Perfecto. 10.30 hora M. Ya estoy cargando todo lo que es al sistema. ¿Tendría lapicero y papel para tomar nota de su turno vacunatorio, caballero? No, no. Lo agendo acá mismo en el teléfono. No hay problema. Perfecto. Porque yo ahora le voy a estar enviando un cartelito con sus seis numeritos de vacunación. Perfecto. Dale. Así no hay margen de error. Por favor, visualice si le ha ingresado o si lo cargamos lo que está al sistema. Sí. En el inicio de su WhatsApp. Sí. Sí. Acá me apareció. Perfecto. Dístemelo en dos, por favor. Sí. Es nueve, siete. Sí. Siete. Tres. Sí. Nueve, cuatro. Perfecto. No, me dice que es incorrecto, caballero. Pero vos te pensás que voy a caer en semejante, peludé, infeliz, la con... de tu madre, payaso. Salame, estúpido. Payaso. Sigan perdiendo tiempo, payaso. Ten can, infeliz. Payaso. Sigan perdiendo tiempo, idiota, idiota, enfermo. Bigote. Bigote. Vos sos un bigote de leche, p***o. Idiota. Pero esa etapa es muy vieja, infeliz. Inventen algo nuevo, estúpido. Ojalá te caes muriendo. Bueno, ahí se puede ver otro de las cosas que estaban aprovechando en tema de la vacuna. Nada. Ahí lo que se pueden... Si ustedes son lo suficientemente hábitos como fue este señor, ahí se pueden dar cuenta que cuál fue su última fecha de vacunación. Y todos sabían que tenía que pasar 30, 60 días o no sé, o tres meses para darte la vacuna. Y fíjense que le dice, ¿cuándo fue la fecha de vacunación? Ah, no sé. Ah, bueno, no importa. Le damos un turno igual. No, me estás boludeando. Su código de vacunación. Le voy a mandar su código de vacunación. Y encima querés que te lo repita si vos me lo estás mandando teóricamente. No, no. Este video fue viral. Seguramente muchos de ustedes lo han visto. Algunos saltaron con lo de bigote antes que lo diga. Así que sí, lo vieron. Pero nada, es una excelente demostración de cómo es un ataque de ingeniería social a través de una llamada telefónica. Y cómo el fin era robarle, obviamente, también la cuenta de WhatsApp. Así que nada, el que se llama es el de los batichurros. ¿Viste el video, Angelito, cuando le quisieron hacer la estafa por Tel? Sí, obvio, Franton. Lo vi. Lo único que lo busqué de vuelta para verlo. Y es muy largo. Lo hace muy largo y no quería que sea un video tan largo. Porque son varios videitos los que voy a mostrar para que vean cómo son las diferentes técnicas. Que todas más o menos atacan lo mismo, ¿no? Así le cargamos lo que es el sistema. Lo que sí, cuando dijo eso, todos los sistemas le andaban perfecto. Vieron que cada vez que los llaman a ustedes por algo real o llaman a ustedes a algún lugar, siempre le dicen, espera un minutito que estoy cargando los datos del sistema. Este chabón le andaba a los sistemas rapidísimo. Obviamente eran las nubes ultra rápidos. Porque en ninguna parte me pasó que alguien cargue tan rápido los datos del sistema. No sé ustedes. Pero bueno, sale a mí un bigote. Le digo con todo. Sí, Rulo, está perfecto. Le haya dado con todo. Encima, el chabón cuando lo empieza a insultar, ya el otro se dio cuenta que no lo podía manejar. Y lo empezó a soltar también. Igual bastante rápido. Porque le retrucaba. ¿Vieron? Le dijo bigote. Y el otro dijo bigote. Y le retrucó rápido. Así que bien, rápido, chabón. Igual, ¿quién te llama por WhatsApp? Encontraron esa para poner la foto. Claro, bueno. Igual hay mucha gente que llama por WhatsApp, Jay. Yo creía que no. Yo no tengo WhatsApp, así que no me pueden llamar por WhatsApp. Pero hay mucha gente que llama por WhatsApp, Jay. Así que no decartemos esa posibilidad. Vamos a ver otro. Vamos rápido. Vamos rápido. Este es Mercado Libre. Necesitaste, Manuel. Ay, menos mal que están ustedes. Por Dios. Gracias, Mercado Libre. Gracias. No, no te da problema. No me tenés que dar gracias a mí. Sí, yo estoy trabajando. Soy un trabajador igual que vos. Sí. Si querés darle uso a la compra, no hay problema. Si querés cortar, cortás. No, no, no. Yo necesito que hagamos solucionado este tema. Son mi hermano a partir de este momento. Perfecto. ¿Tenés Mercado Pago vos, Manuel? Ahí he instalado un Mercado Pago. Ahí sé que dice uno Mercado Pago porque mi señora sabe comprar cosas ahí. Ingresá, por favor. No, es que no sé cómo se ingresa. A ver. Ingresá, es lo único que te voy a pedir. Ya, te voy a pedir datos. No, no. Pero pide una clave. Ahí está. Ahí está, ahí está. Porque se la vi. No, no. Era el patrón. Dale. Ingresá. Sí. Certificame los últimos movimientos, Manuel. A ver. Ay, estos niños, estos niños. Certificame los últimos movimientos que necesitaste, Manuel. Ay, menos mal que están ustedes. Manuel. A ver. Esperen, antes quiero aclarar. Toda esta llamada, esos cuatro minutos que ven antes, lo que pasa, porque está bien, no lo llego a mostrar. Lo que pasa es, alguien que te llama, que te dice que salió algo mal con una compra que hiciste, o como que si hubieses hecho una compra que vos en realidad no hiciste, que para cancelar están haciendo todo ese procedimiento. Disculpen que no lo aclaré antes. Perdón. Pero esos cuatro minutos antes, se ve que el chabón se dio cuenta en la charla esa de que lo están queriendo embarcar, y dijo, ah, empiezo a grabar. Ay, estos niños, estos niños. Certificame los últimos movimientos. Seguramente no te llegaron las notificaciones de Mercado Libre, porque habrían modificado lo que es tu correo. ¿Sí? O sea, vos tenés un correo en tu celular, ¿bien? Sí. Y ahí te tienen que llegar notificaciones de parte de Mercado Libre de cualquier producto que solicites. No te llegaron porque lo habrían modificado. ¿Bien? Ajá. Al conectarse a la red de Wi-Fi. Fijate en tu Mercado Pago. No me salen los movimientos. Reconocés tus movimientos. Ingresá, por favor. Sí, ahí ingresé, pero no me salen ningún movimiento de aire, nada. Bien. Eh, fijate lo que es tu saldo, si lo tenés intacto. Y mirá, vendí unas cosas y lo tengo acá, me pagaron unas cosas. A ver, di, no dejen de meter ruido. Escúchame, Manuel. Pará, que lo tengo cubierto. Pará. Bien. ¿Vos a quedar asentado con cinta de grabación? Sí, porque estamos siendo fiscalizados por un tribunal. ¿Vos a ser tu saldo disponible? Ciento noventa y dos mil, quinientos treinta y siete. Perfecto, perfecto. Ahí le dice la plaza. No me han comprado nada. No, no, no. Cerrala. ¿Qué banco te respalda en tu misma ciudad? A mí? El Super Will, algo así, una cosa. Qué genial. Eso, eso. Los nervios que tengo, mirá, no me salen las palabras. Ay, mijito. No, no, no. No, no, quedate tranquilo. Mirá, Manuel, buscate para tomar nota una lapicera y un papel para que yo te pueda hacer brindar los datos correspondientes y ya puedas hacer la denuncia y cualquier destacamento policial que tenga cerca de tu domicilio, ¿sí? Ahora vamos a hacer la cancelación de lo que es esta compra, ¿sí? Ay, bien, por favor. No, no te das problema, ¿sí? Quedate tranquilo. Aguárdame, sí, yo te arribo la comunicación. Dale. Aguárdame en línea, por favor. Sí, sí, sí. Te arribo la comunicación con los que son analistas de acá de sistemas para que ya cancele la compra. Grande, esos también quiero que sean mis amigos. Es muy bueno este video. Adiós. Qué bien que lo agarró. Marta. Hola, mi nombre es Sal. Marta. Estación. El chancho se está comiendo. Pará, pará, amigo, que me está comiendo el chancho, la gallina, el culiado, ¿eh? Marta. Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? Sí. ¿Con quién hablo ahora? Que mi nombre es Alexis. Ah, sí. Alexis, vos también. Vas a ser mi hermano, Alexis, vos también. ¿Qué tal? Ya me estás alargando. ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Ay, hermano, buenas tardes. Dios te bendiga y te guarde en la gloria. De igual manera, yo soy creyente, ¿bien? Hay que saber pedirle a Dios para, en este caso, poder, en este caso, ser bendecido. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Es hermoso este video. Bueno, yo te voy a hacer la cancelación, ¿bien? Esto se ha solicitado en tres pagos, ¿bien? ¿En tres pagos? Sí, en este caso, en este caso, con lo que es la acreditación, si te das cuenta. Yo te voy a hacer esto, ¿bien? Sí. Para que vos, en este caso, puedas desconocer la compra. Te explico. La compra fue... No, sí, yo la desconozco. Escuchame, presteme atención primero, ¿vale? Sí. Así vos podés entender y saber cómo hacerlo, ¿bien? Sí. Acá la compra ha sido realizada, ¿bien? Sí. La cancelación, ¿bien? Al momento de cancelar vos un pago, lo que vas a hacer, primero, es, en este caso, desconocerlo. Al el pago estar afectado, que quiere decir que ha sido pagado, pero no ha sido autorizado. Entonces, lo que vamos a hacer es desconocer el pago y cancelar la compra. Yo te voy a pedir de que ingreses a tu WhatsApp, dejes la llamada en alta voz. A ver, para. Sí. Ahí está. Bueno, vas a ingresar el WhatsApp. ¿Te puedo pedir un favor, hermano? Sí. ¿Podemos rezar un ratito antes de esto? Es que yo, primeramente, debo cursar mi trabajo. Yo te voy a agregar lo que sería un favor. Yo te juro, yo sé que vos soscribente igual que yo. Yo necesito rezar, hermano, por favor, te lo pido. Recemos. Yo te voy a guardar. Recemos juntos. Présteme atención. Recemos juntos, por favor. Jéssica, trae a los niños. Hola. Para. Estoy bien, dale. Vamos a hacerlo, ¿bien? Vamos a hacerlo. Vamos, hermano. Bien. Padre nuestro, estás en el cielo. Estás en el cielo. Santificado. Tonto culiado. A mí me venía a hacer una etapa. Puto del Horton. Seguí rezando, culiado. Puto. No, no, no. Es hermoso este video. Es hermoso. Ay, que como me cagué de risa cuando lo vi, gente. Le hizo todo el cuento. Hasta lo quiere hacer rezar. Ya al otro le quería robar la cuenta de WhatsApp. Ya cuando le dije 192 mil pesos. Vieron que encima cuando muestra. Muestra la tenía 5 mil pesos. Pero dice 192 mil pesos. Y le tira todo el número completo. Es hermoso. Estos videos. A ver. El otro me dio pena. El de policías en acción. Me dio pena porque lamentablemente hubo un montón de afectados. Pero este me encanta porque los hacen entrar. Y aparte es una excelente demostración de lo que hay que hacer. Hay que cancelar. A ver, lo mejor sería cortarle. Si tiene el conocimiento suficiente. Ah, le cuento el tío claramente. Y diviértanse un poco. Yo lo he hecho con algunos que me había ganado unos viajes. Un auto también. Y yo lo he hecho. No llegué a grabarlo ninguno. Pero lo he hecho. Y después te terminás cagando de risa. Y lo mandás a la mierda. Y ya está. Pero es terrible. Estos videitos que encontré son geniales. Lo del chancho, ¿no? Lo del chancho es terrible. Es que llamó a un cordobés. Sí, obvio. Es cordobés. Pero de los dos lados creo que eran un cordobés. Tenés que hacer un vivo con este tipo. Invitarlo, ¿no? Lo tengo que invitar y que nos cuente la experiencia. Invitarlo al sofá. Uy, sería hermoso, boludo. Que nos cuente un par de chistes. Aunque no lo creas, en el Banco Galicia, cuando abrís la cuenta, la ejecutiva de cuenta te manda un token por SMS, el cual lo tenés que reenviar. Eso lo hacen para que los ejecutivos no abran casillas random para cobrar comisiones. No, Turquín, eso está bien. Pero vos estás llamando a Galicia para contratar una cuenta. Si a vos te llaman de un banco para contratar una cuenta, no la aceptes. Colgá y llamá a vos. Esa es otra de las recomendaciones que vamos a dar al final. Así que no se lo pierdan. En fin, las recomendaciones al final, aunque estés yendo a lo largo de este stream, vale la pena. No me van a poder negar que están aprendiendo cosas, algunos, otros seguramente no, y que se están divirtiendo. Es un stream súper divertido este. Lo del chancho es el plus. Sí, que llama a la esposa y le dice, trae a los chicos para rezar. Es un montón. Marta del chancho, sí, eso es buenísimo. Pero lo del token es polémica. Sí, a ver, es polémica y no. Porque acá no está mal que te pidan un token. Hay que ver la metodología que está teniendo Galicia. No descarto. A ver, Galicia está trabajando mucho en ciberseguridad internamente. Y están teniendo varias cosas. Obviamente no descarto que le pasen cosas porque lamentablemente siempre te van a pasar problemas de ciberseguridad. Lo que tiene es que vas a disminuir lo más posible si vos trabajás mucho en ciberseguridad. Nada, Galicia y los bancos sobre todo suelen trabajar mucho. Pero sobre todo Galicia está trabajando un montón en esto. Así que si piden token es por algo. Lo que tienen que verificar es que el llamado no sea hacia ustedes para abrir una cuenta, sino que ustedes hagan el llamado. Y verificar que el número donde estén llamando sea un número, ¿cómo se llama? Oficial, obviamente, ¿no? No que les llegue un mail que les diga, llamen a este número. No, ustedes busquen el número, ustedes traten de ir a una sucursal y ustedes hagan la iniciativa. Si la iniciativa viene al revés, sepan que los están queriendo embaucar seguramente. Al principio no se lo mandé porque era raro. Después el de recursos humanos me dijo que le pase. Bueno, es raro eso, pero bueno. Hay que ver. Bueno, acá tengo otro video. Vamos a ver otro video. Como ven, las técnicas son más o menos parecidas, ¿no? Después está la... ¿Cómo? Porque yo tengo las 5. Sí, tenemos las aplicaciones con las A, por eso es el motivo de la llamada. Perfecto. Para verificar. ¿Aguordemos un segundo, Gastón? Sí. Perfecto. Quinta dosis colocada. En este momento, ¿puede recibir un mensaje de texto común para verificar que me he comunicado con usted, por favor? Sí. Sí, sí, mandalo, tranquilo. Aguárdeme un segundo. Son 6 numeritos, por favor. Dale. Aguárdeme un segundo. Lo subo al sistema y ya finalizamos la llamada. No le quito más de su tiempo. Sí. Aguárdeme, por favor. En este momento, ¿no recibo un mensaje de texto común? Todavía no. ¿No me ha llegado? Todavía no. ¿Querés mandarlo de nuevo? Verificar. Por favor, ¿puede verificar? Todavía no. Verifique, por favor. ¿Se le ha llegado? Ahí me llegó, sí. ¿Mensaje de texto común? ¿Mensaje de texto común? Sí. Me está diciendo que quieren entrar a mi cuenta de WhatsApp y vos te pensás que yo voy a caer en esta pavada. ¿Cómo? Vos pensás que yo voy a caer en esto, dale. Ya están habiendo un montón de denuncias al respecto. ¿Vos creés que yo voy a caer tan fácil? ¿Cómo, caballero? Dígame, por favor, ¿bien? Si vas, dale. Decime vos, dale. Ese es el que no lo escucha. Es un mensaje de texto común, señor. Sí. Bueno, anotá. 0303. Señor, ¿me escucha? Sí, yo te escucho. ¿Vos escuchás? Un mensaje de texto común, eh? Ajá. Con seis numeritos, señor. Sí. Anotá. 0303. ¿Qué más? 456. Dale, 456. Yo me voy a una pija, la concha de tu madre. Pásala, lindo. Este, obviamente, es muy parecido al otro. Pero la diferencia es que le llega un SMS común. Y, ¿cómo se llama? Y no a través de la aplicación de WhatsApp. Para que vean la idea de estos nuevos videos. Y mostrar que los ataques de ingeniería social son más o menos parecidos. Pero para que vean las diferentes metodologías. En uno llegaba como un mensaje de autenticación de WhatsApp. Otro le estaba haciendo el cuento de tío. Este le está llegando un SMS. Para que vean que hay diferentes técnicas, eh. No es una sola. Pero creo que son muy buenas. Este es... A ver, paren que se me... Tosqueó la presentación. Sí, las siguientes son las recomendaciones. Así que vamos a pasar a ver las recomendaciones para estos casos. Obviamente, ¿no? Pero nada. Muy graciosos. Sin el chancho no tiene gracia. Pero también, ¿eh? Este tiene gracia porque le mandó la mierda. Nada más. Fue más simple y más rápido. Nada más. Armemos una empresa de seguros contra estafas digitales. Ya debe. A ver, olvídate. Olvídate. Bueno. Las recomendaciones para estos casos... Oh, está mal la... A ver. Está mal acá, me parece. Perdón. Ah, porque... Está la presentación muy al borde. Ahí está. Valencia mía. Ahí está. Ahí la vamos a ver. Bueno. Las recomendaciones. Como las que fuimos viendo, ¿no? No voy a parar tanto. Informarse e informar. Esto es lo que decía, ¿no? Es informarnos nosotros para no caer en uno de estos actos. Y después informar a los demás para que los demás no caigan. Y no ser parte de esos. No compartir nunca las contraseñas. Esto creo que está claro. Pero lo vuelvo a recomendar. Nunca compartan una contraseña. No pasar nunca un código de verificación. Los códigos de verificación... Perdón que capaz sea repetitivo. Pero, nada, creo que la repetición ayuda a la memoria. No pasar nunca el código de verificación. Los códigos de verificación son únicos. Nunca lo tenés que pasar. Son únicos de la persona. Si a vos te llega, es tuyo. Nunca se lo tenés que pasar a nadie. Ni aunque te esté ayudando, teóricamente. Aunque te esté prestando una facilidad para algo, no lo pasen. Nunca. No lo pasen. Si sospechas, brinda información falsa. Fíjense que en varios de estos videos las personas que hicieron compartieron códigos falsos. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionaban del otro lado. Entonces, siempre que sospechen algo, compartan información falsa. Por ejemplo, el ejemplo de las vacunas fue un hito que pasó cuando estaba todo el tema de COVID prendido fuego. Obviamente, con ingeniería social, dijeron, vamos a aprovechar esta situación. Entonces, lo que podían hacer era, si ustedes sabían que las vacunas se las tenían que dar, por lo menos con dos meses de anticipación. Yo no recuerdo cuántos eran. ¿Qué hacían? Le decían, ah, sí, me la di el 30 de, no sé, ahora estamos en junio. Me la di el 15 de mayo. Entonces, saben que pasaron 15 días. Si el que les está del otro lado seguía el proceso igual, claramente les estaba haciendo un engaño. Entonces, ahí ustedes se daban cuenta y ya podían empezarlo a boludear, obviamente. Porque, dando información falsa, podrían estar dándose cuenta de algo. El ejemplo más fácil, por ejemplo, cuando ustedes tienen duda en una página, si es verídica o no, ponen una contraseña falsa y se fijan si entran. Si entran con una contraseña falsa, no era el sitio original. Truco. Nada, se lo paso. Activar múltiples factores de autenticación, MFA o 2FA. En todos los sistemas que tengan, no solamente pongan en contraseñas robustas, sino que aparte sumen doble factor o múltiples factores de autenticación. Y configurar el bloqueo del teléfono. ¿Qué es esto? Cuando ustedes dejen el teléfono, que nadie pueda acceder a su teléfono. No es para que la tóxica no les revise los mensajes. Porque si tienen una tóxica, le dan el código y ya está. Y se dejan de joder. Si ustedes se portan bien, obviamente. Si se portan mal, bueno. Y primero y principal, si tienen una tóxica, es problema de ustedes. Pero configuren el bloqueo del celular. Más allá de todo, no es para que nadie les revise el teléfono, sino que es para cuidar la seguridad. O sea, no solamente de las aplicaciones o las fotos o las cosas boludas que tengan el teléfono. Sino que si tienen aplicaciones, por ejemplo, que son financieras y no están bien. Aunque las aplicaciones financieras suelen pedir más factores de autenticación. Pero no está además configurar el primer factor de autenticación, que es el ingreso al celular. Así que siempre bloqueen el celular y usen los códigos de bloqueo del celular. Ahí, yo lo puse para aclarar. Siempre es mejor algún método de autenticación biométrica. Si sus celulares tienen huella digital o Face ID o, no sé, que le mire la pupila o algo por el estilo. Utilicen autenticación biométrica. No utilicen el PIN. Porque el PIN es fácil de hackear. Después del PIN viene el dibujito. El dibujito es un poquito más seguro que el PIN siempre que usen un dibujito que no sea un cuadrado. Si dibujan un cuadrado es como poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo. Está al mismo nivel de seguridad. Pero traten de usar algún método biométrico. ¿Sí? Claro ahí. Hasta acá estamos. Bien. ¿Alguna duda? Ahí voy a leer el chat. Quedan dos slides. No se preocupen. Vamos rápido. En realidad me parece que después les voy a dejar la presentación porque al final se hizo re extensa. Y eso que son cuatro slides. ¿Qué pasa con la ESI? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la ESI? ¿Compa Betillo? No entiendo la pregunta. La ESI, la diferencia es que son certificados que van en el teléfono. Pero no entiendo a qué va la pregunta. No existe código de verificación. Son factores de autenticación. Hay que cambiar algunas palabras para que se entienda la importancia. No existe código de verificación. Son factores de autenticación. No, pero... Está bien. Son códigos de verificación lo que llega. Lo que es un factor de autenticación es la metodología. Son dos cosas diferentes. El código es el numerito y el factor es cómo te autentica. Son dos cosas diferentes de 22. Es que en el cuento del tío, el que da la info es el damnificado. Nombre, dirección, apodos, fechas. Claro, pero ahí lo que tenés que hacer es mentir para ver si el proceso te sigue. Si el proceso te sigue, le decís, uy, disculpá, me confundí. Chau. Y le cortás. Si ves que el proceso te dice, no, hay algo que está mal porque lo están usando como datos de verificación, es que ya tienen algunos datos, entonces le podés decir, uy, me confundí, listo, seguí. Es como el Windows L en una oficina. Dejar una compu abierta en una oficina puede traer consecuencias. Obviamente, en la oficina tenés que bloquear siempre la compu. Yo tengo varios compañeros que no la han bloqueado y han tenido que pagar facturas. Claramente. Pin de 6 dígitos es mucho más seguro que patrón. Me voy a dormir. ¿En base a qué es, Mati? Si tienes un patrón es mucho de, no sé, haces uno bastante difícil, es más difícil que el pin de 6 dígitos. Porque, nada, con una visualización fácil lo sacás el pin. Pero, bueno, después si querés lo disculpí. No hay ningún problema. Me voy a dormir. Ah, la tirás y te va. Bueno, chao, que descanses. Hasta las 2 seguimos. No, 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 que hasta las 2, no. No hay. Te lo dice el propio celular. Bueno. Para mí un patrón bien hecho es mucho más difícil que un pin. Pero, bueno, lo vemos. No descarto que esté equivocado. Sepa, ahí te debe haber llegado un mensaje de texto para un descuento de 90% de bicicletaria. Solo me debes, me tenés que pasar. Ah, sí, pará, Emi. Pará, ¿por qué no te lo voy a pasar? Ah, mirá, un mensaje de texto. Sí, anotá. 4-5-6-3-7-9-5-3-3. Ah, es tu número de teléfono, disculpá. No, mentira. Ya caía como un boludo. Bueno, vamos a seguir. Así le metemos rápido. Redes sociales, rápido. Estas son metodologías más comunes para el robo de redes sociales. Porque esto también está pasando. No solamente WhatsApp y todo eso, sino en todas estas que aparecían acá atrás. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Google y LinkedIn. Las metodologías de robo de cuentas de redes sociales. Lo más fácil. El robo de la cuenta a través del correo electrónico. Si ustedes tienen el correo electrónico asociado a la cuenta de la red social, una contraseña muy simple, ¿qué hacen? Le roban la contraseña de su correo electrónico, van a la recuperación de cuenta de la red social, le mandan a un mail ahí, a su casilla que le robaron, entran ahí y le empiezan a robar todas las cuentas. Así que tengan mucho cuidado con su mail. Su mail tiene que tener una cuenta, una contraseña lo suficientemente segura porque va a ser el corte de muchas de sus cuentas de redes sociales. La mayoría de las cuentas de redes sociales, uno de los métodos siempre es el mail. Entonces, si ustedes van al recupero de contraseña y obtuvieron su cuenta de mail, pueden obtener el resto de las cuentas. Así que mucho cuidado con eso. La recomendación acá es password difícil y múltiple factor de autenticación. Segundo, phishing. Hay que tener mucho cuidado. No saben qué es el phishing. Ven el video de phishing 2023 en el canal de Bicepa. Lo buscan en YouTube, youtube.com barra arroba Bicepa y está el video de phishing. No voy a entrar en más. InfoStealer. InfoStealer, ¿qué son? Son software maliciosos que se instalan en las máquinas de los usuarios y lo que hacen es robar las contraseñas que se guardan en los navegadores o se tipean. Porque también pueden tener un keylogger. Si quieren saber qué son los InfoStealer, hay un video en el canal de Bicepa. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque si no, es eternamente largo este stream y no lo quiero hacer tan largo. Van a youtube.com barra arroba Bicepa y busca InfoStealer ahí en la lupita de abajo. De abajo del costado, no la de arriba. Porque si buscan arriba, va a buscar en todo YouTube. Pero si ustedes entran al canal, sobre todas las tabs que dice un montón de cosas, dice about, videos, clips y todo eso, sobre el margen en derecho, van a ver una lupita. Tocan ahí, buscan InfoStealer y le van a salir. Pero es software maliciosos que se instalan en la máquina y le roban los datos que ustedes almacenan. Bien, así que nada, repasamos. Las metodologías más usadas para el robo de cuentas de redes sociales es el robo de la cuenta de mail, el phishing y el InfoStealer. Así que tengan mucho cuidado con esto y tomen en cuenta las recomendaciones que fuimos dando. Algunas de las recomendaciones que fuimos dando y que son más precisas para estos casos. No compartir la contraseña. Repito, para ayudar a la memoria. Contraseñas robustas. Siempre contraseñas robustas en todo. En correo electrónico y en redes sociales. Activar múltiples factores de autenticación. ¿En dónde? En el correo y en las redes sociales. Verificar los métodos de recupero. ¿Por qué esto es importante? Porque si dentro de sus métodos de recupero, por ejemplo, tienen un solo método de recupero y ese método de recupero se lo roban, cagaron. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si su método de recupero es un SMS a su teléfono y le hacen un simswapping, pierden también el acceso seguramente a su cuenta de red social. Así que ojo con los métodos de recupero. Revisen los métodos de recupero de las redes sociales. Es importante. Activar los avisos de seguridad. Muchas de las redes, Twitter, Facebook y todo eso, pueden activarle en alguna parte. Después algún día si quieren lo vemos, lo mostramos y todo. Pero si no, esto es interminable. Pueden ir y activar avisos de seguridad. ¿Qué pasa? Se activan esos avisos de seguridad. Les llega un mail o un SMS avisándole que alguien se lo dio en la cuenta. Entonces, si a ustedes les llega un aviso de que alguien se lo dio en la cuenta mientras que ustedes no fueron, vayan a la, ingresen a la cuenta lo más rápido posible, reseten la contraseña y hagan el aviso a la red social. ¿Cómo? A veces lo tienen por formulario de contacto o lo pueden hacer por mail. Solo utilizar en dispositivos propios actualizados. Esto lo pongo porque conozco un montón de gente que se loguea en cualquier parte. ¿Por qué no deben loguearse en dispositivos que no estén bajo su control? Porque no saben el nivel de seguridad que tienen esos dispositivos. Si ustedes ven el stream de CEPA, seguramente tengan buenos niveles de seguridad. Si me hacen caso en alguna de las pelotudes que digo, seguramente tengan un buen nivel de seguridad en su sistema. Seguramente no sea mejor porque ni yo lo tengo el mejor del mundo porque todos somos susceptibles a hackeo. Pero van a tener mejor que otros. Entonces, no se logueen en otros dispositivos porque esos otros dispositivos pueden estar infectados por malware, ya sea Infostealer, Trollanos, Keyloggers o lo que sea, que pueden estar robando credenciales. ¿Qué pasa? Se la robaron a su amigo o su conocido y capaz que a ustedes se la roban también porque usaron esas credenciales suyas en ese otro dispositivo. Así que mucho cuidado. A ver, voy a leer un poquito el chat y seguimos con lo otro que es un slide más de navegadores y terminamos. Son las combinaciones. Seis posiciones pero con diez opciones cada una. Con el patrón es una opción y en cada una podés entrar por X lugares. Es más calcular. Enviar un OTP por canal alternativo es un factor de autenticación en WhatsApp. Gracias ahí por el... ¿Dónde veo las notificaciones? Hubo algo ahí. Creo que fue un follow. Ah, sí. Gracias por el follow. Soy Carlos Brandi. Muchísimas gracias y envíame bienvenido. Con el patrón son nueve opciones y si no podés elegir el mínimo punto con ocho opciones a partir del segundo. Sí, igual lo que les recomiendo hacer también es activar la opción de que hagan tres pruebas y si no que se formatee el celular. Eso es lo mejor. No se van a equivocar tres veces si ustedes tienen otra seña. Así que tres veces y que se borre el celular. Nada, yo voy a contar una experiencia. A mí me ha pasado que en uno de mis celulares, de boludo, cambié el pin, no lo anoté en ninguna parte, no lo guardé en ninguna parte. Y nada, ¿qué pasa? Lo puse creo un viernes, el lunes me lo pidió, todo el fin de semana estuve desactivando el celular por otro método que sí lo recordaba. Y cuando quise poner la tercera vez se me bloqueó el celular y nada, lo tuve que formatear. Digo, yo tengo la suerte que hago backup y todo eso. Lo formateé y volví a establecer el pin. Pero nada, puede pasar. Recuerden siempre tener backup de las cosas para que si pasa puedan volver a recuperar todos los datos. Otra vez, frecuentemente entrar a las cuentas y ver dónde están abiertas. Sí, bien, buen comentario, Jay. No lo puse y es verdad. En muchas de las cuentas ustedes hay un log de actividad, historial de actividad. Y lo que pueden hacer es ver si están loggeados en otros dispositivos y desloggearlos. Y otro que le ha pasado a una amiga es, no biotóxico, revisen, por ejemplo, en el mail si tienen algún forwarding activado. Pero, ojo con eso. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacen es ingresan a la cuenta y activan el forwarding de todos sus mails a otra cuenta. Este era un tóxico, no era que le quería robar las contraseñas. Y el tóxico recibía todos los mails que ella recibía. Nada. Una locura. Una locura. Para mí eso, verlo de decir, uh. Porque me contactan y me dicen, che, mi novia está recibiendo todos mis mails. Qué raro. ¿En serio? Sí. Se entera cosas que hablo por mail y yo no le di acceso a mi mail. Entonces le digo, a ver, compartime la pantalla. A entrar a tu mail sin mostrarme, compartime la pantalla y vamos a ver las configuraciones. Y de repente encontramos que el toxic le había puesto. Le digo, ¿este es el mail de tu novio? Sí. Bueno, peleate. ¿Qué te diga? Así que nada, ojo con esa configuración también. Revisen el historial de actividad y las configuraciones de reenvío. Ahora, si el patrón tiene más de seis puntitos, ya es otra cosa. Claro, yo lo que digo es patrones complejos. Como digo, si pones un cuadrado te lo van a hacer mierda. Bueno, hace un tiempo con algunas boxes era posible quitar el patrón y claves, etc. Dependiendo la marca del móvil se usaba una box. Sí, Franton, totalmente. A ver, siempre hay métodos para romper las cosas. Siempre. Que hay muy... Siempre se puede romper, sinceramente. Pero acá lo que estamos hablando es poner más barreras para que haya menos posibilidades. Nada más. No hay nada imposible. Lo que sí es que mientras ustedes pongan más factores de autenticación o de validación, para ser más generalista, menos posibilidades de que pase el incidente. A ver, yo se los expliqué ya en otros métodos como el phishing y todo eso. Yo cuando estudié aviación me explicaron el método del queso gruller. ¿Qué dice el método del queso gruller? Es ese de que está lleno de agujeritos, ¿no? ¿Qué dice la teoría de incidentes del queso gruller? Que a vos un accidente en aviación o en lo que sea te termina pasando porque esos agujeritos se alinean. ¿Qué son esos agujeritos o esas paredes? Bueno, esos métodos de validación. Cuando nosotros volamos o cuando nosotros nos estamos autenticando en un montón de cosas, lo que estamos haciendo es poniendo esas diferentes capas. Si esas diferentes capas se alinean todos los agujeritos, cagamos. Y termina pasando el accidente. El accidente en este caso sería que terminen tomando el control o el robo de identidad. Entonces, lo que tenemos que lograr es que esos agujeritos no estén alineados. ¿Cómo lo logramos? Fortaleciendo nuestros métodos de autenticación o validación. Espero que se haya entendido porque estoy hablando apurado por la hora. ¿Qué no te agarre el celo un sobrino? Tengo la suerte de que hago backup. No es suerte eso. Claro, bueno. Ahí es una variable complicada. Lo que recomiendo es que tengan un celular para darle a su sobrino y no en su yo propio. Porque si su sobrino sin querer accede a cosas que no tiene que acceder, están complicados. Porque no es un hacker, sino que termina siendo un sobrino. A veces una equivocación puede llevar a un problema también sin ser algo que te quieran hacer a propósito. Bueno, tío sepa. Esas consultas, pero no queda otra. ¿Dónde está mi queso? Buen libro también ese. Bueno, vamos a la parte de navegadores y terminamos. Uy, somos 20. Bajamos de 31, 32 que llegamos a 20. Sé que es tarde la hora, disculpen. Pero pensé que iba a ser más rápido. Cualquier cosa después volvemos a hacer un stream para estas cosas, para la gente que se lo perdió. Navegadores. No voy a recomendar ninguno en particular. Pero yo puse los cuatro que a mí me parecen los mejorcitos. Brave, Mozilla Firefox, Safari y Tor. Tor es el Tor Browser. No Tor. Tor aparte te da otro... Algo más. Pero no voy a explicar en esto el tema del ladder web y el cifrado del ladder web y todo eso. Dejemos la parte si quieren, Tor. Pero todos estos navegadores, aparte de su instalación por default, yo lo que recomiendo es tomar estos puntos. Lo que es muy importante es tenerlos actualizados. Sí o sí podemos tener estos navegadores instalados y no actualizados y ser vulnerables. Así que lo importante es que cada tanto, una vez por semana, vayan a Help, revisar actualizaciones y lo actualicen. Es muy importante que hagan eso. Así que háganlo una vez por semana está bien. Está sobrado. Sinceramente sería lo adecuado. ¿Quieren hacerlo una vez por mes? Háganlo una vez por mes. Yo lo recomiendo una vez por semana. Mínimamente. Sobre todo después de los días martes. Y después de eso lo pueden ver en los martes de parches si quieren entender por qué digo eso. A ver. ¿Qué más teníamos con esto? Todos estos navegadores por default vienen bien de seguridad, pero no. Entonces acá yo les dejo unos tips que tienen que poner para jardinizar o fortalecer sus navegadores. Son generales a todos. Y el Internet Explorer no. El Internet Explorer no lo recomiendo. No lo recomiendo porque está un poco fuera de término del ciclo de software. Lo que podrían ahí, fíjense que yo no puse ni Edge ni Chrome. Porque para mí los dos me parecen malos. Edge hasta me parece mejor que Chrome. Y eso que yo odio a Microsoft. Pero la realidad es que Chrome es un desastre. Tiene más vulnerabilidades que un colador, lamentablemente. Le están pegando mucho a Chrome. Bueno. Empecemos con las recomendaciones de Hardedin de sus navegadores. No guarda contraseñas. No usen el gestor de contraseñas del navegador. Como comentábamos hace unos minutos, los Infostealer suelen robar las credenciales guardadas en los mismos navegadores. Así que no recomiendo la utilización de gestores de navegador. Usen gestores de contraseñas por separado. Y si pueden, en otro dispositivo. Ya sé que es muy persecuta. No lo van a hacer, pero yo doy la recomendación. Esparen que se me va a apagar el momento si no toco acá. Después, ¿qué más? Configurar el uso de DNS en DNS seguro. Nada. Fíjense que en los navegadores, después voy a hacer un stream y lo voy a ir mostrando uno por uno. Ya hay un video en YouTube. YouTube.com barra arroba by zepa. Pueden ver el uso, configuración de navegadores. Pero lo voy a hacer de vuelta porque se aplicaron otras configuraciones nuevas. Entonces hay que actualizar el video. No permitir el uso de cookies de terceros. Sí el uso de cookies, pero no el de terceros. Desactivar el uso de ubicación, cámara y micrófono. Lo que tiene que hacer es desactivar la aceptación automática. Lo que tiene que hacer es que si ustedes entran en alguna página que utiliza alguna de esas tres características, que se la pida. Y en caso que ustedes lo quieran utilizar, se la den. Y cuando se la vayan a dar, lo que tienen que seleccionar en un combo que va a aparecer abajo, es que ese permiso tiene que durar hasta que cierre el tab o el navegador. Eso es importante. Desactivar el envío de reportes. Muchos de los navegadores hoy en día envían reportes de forma automática de telemetría o errores. Bueno, tienen que desactivarlo. No lo envíen. ¿Teóricamente son anonimizados? Sí, pero no lo manden. Utilizar pestañas y tab de uso privado. Seguramente muchos de los navegadores hoy en día lo pueden hacer. ¿Para qué sirve eso? Para que no se guarden muchos datos de forma local. Bueno, ¿algunos datos se guardan en forma local? Sí, pero no se guardan la mayoría de los datos. Y entonces están haciendo una capita más de ese queso gruller que explicamos antes. Desactivar el uso de Proxy WebRTC. ¿Por qué? Porque WebRTC es un protocolo excelente para video y audio. ¿Por qué? Porque cada uno de los componentes de esa red lo que hace es compartir también sus recursos. En ese caso lo que pasa es que se termina publicando la IP de ustedes. Entonces otro de los nodos de esa misma red puede saber su IP pública. Un ejemplo claro es que si quieren pongan los videos de Savitar de Omegle. ¿Cómo Savitar sabía las IP de las personas con que estaba hablando por Omegle? Porque usaba este protocolo WebRTC que publica tu IP. Entonces no es recomendable la utilización de Proxy WebRTC. ¿Activar el borrado de datos una vez que se cierra? Hay una parte en los navegadores que ustedes pueden poner que borrar al momento de que se cierre el navegador. Seleccionen todos los datos que puedan. Yo selecciono todos. Seleccionen todos. Pero hay uno que por ejemplo si ustedes lo usan es el de navegación offline. Si ustedes usan navegación online, bueno de Stilgel no, obviamente. Pero bueno, por eso hay que aplicar un poquito de lógica a esto. No hacer todo sí o sí igual. Desactivar el autocompletado. Desactiven el autocompletado. ¿Por qué es importante desactivar el autocompletado? Porque con el autocompletado se guardan cosas en el storage local del navegador. Entonces si un Info Stealer entra en su máquina puede robar esa información del autocompletado. Entonces desactiven el autocompletado. Escriban. A ver, yo entiendo que hoy estamos todos ansiosos, corriendo por todas partes, yendo a mil kilómetros por hora todo el tiempo. Y capaz que se ahorran dos segundos escribiendo todo. Bueno, es mejor escriban todo. Utilizar .go como buscador predeterminado. Traten de dejar de usar Google y empiecen a usar .go que no es el ideal. Pero es uno de los mejores buscadores con respecto a la privacidad del usuario. .go atrás, creo, o antes usaba el motor de Google, digamos, utiliza otro motor atrás, pero minimiza los datos que se le pasan. Entonces está muy bueno. Hagan un ejemplo. Abran un navegador con .go y otro con Google. Busquen lo mismo y van a ver que los resultados no son iguales. Y eso es porque se minimizan los datos. Usar la menor cantidad de extensiones y plugins posibles. Oh, esto es súper recomendable. No instalen plugins y extensiones. Primero, si no son recomendadas. Segundo, si son recomendadas, verifiquen el autor cuando las instalen. Y tercero, traten de usar la menor cantidad posible. Porque todas esas extensiones, ¿qué pasa? Surgen vulnerabilidades, no se actualizan lo suficientemente rápido. Y después, una página termina explotando una vulnerabilidad de alguna de las extensiones que tienen instaladas. Traten de no usar extensiones. El navegador pelado les va a funcionar muy bien. Las extensiones pueden poner en problema la seguridad de todo el navegador. Y para terminar, desactivar el uso de aplicaciones en background. Por ejemplo, Brave tiene una posibilidad de utilizar aplicaciones en background. ¿Está bueno? Sí. Porque ustedes cierran el navegador y la aplicación, si es de mensajería, por ejemplo, sigue funcionando por atrás. ¿Está bueno? Sí. ¿Es funcional? Sí. Pero no es seguro. Desactiven eso. Y la contra que van a tener de eso es que si ustedes usan aplicaciones en background, que no lo creo que sea común. Cuando cierren el navegador, se les va a cerrar. La ventaja de esto es que si ustedes, por una mala casualidad, le infectan el navegador, cuando lo cierren, esa infección va a parar. ¿Se entiende? No va a ser persistente. A diferencia de que si tienen esa opción habilitada, todo el tiempo va a estar corriendo ese software malicioso. Y creo que terminé. Sí. Vamos. Cepita hizo el stream más largo del mundo que pensé que iba a ser media hora, les juro. Pensé, dije, voy a poner un parca de... Mismo dije, me voy a quedar corto. No, no me quedé corto. Son la una y cuarto. No lo puedo creer. Gracias por el aguante. Dudas y consultas al Twitter. El canal de Twitch. Ahí pueden ver los vivos que estamos haciendo ahora, martes y jueves 22.30. El Instagram suele publicar todas las cosas interesantes y boludeces. Y ahí tienen el Intree, donde tienen todas mis redes sociales para contactarme si tienen alguna duda. Y tienen el Discord, que se pueden unir al servidor de Discord y hacer las consultas que tengan. Y si dudan, es mejor que consulten por el servidor de Discord antes de mandarse una cagada. Nos estamos viendo el martes, los martes y los jueves 22.30, hora argentina, que es GMT-3, por quien no lo sepa. Y gracias nuevamente por la compañía. Nos estamos viendo. Que tengan un gran descanso y cuídense. Sobre todo con los ciberdelincuentes. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.